Pues ustedes que están en la unción, ¿cuántos levantan las manos y alaban al Señor, hermano? ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria, al Rey de Gloria, al Rey de Gloria, al Rey de Gloria? ¿Pueden sentar? Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados. Dios bendiga a todos los líderes de la iglesia. Dios bendiga a la iglesia completa, ¿verdad? Y Dios bendiga al pastor. Yo no lo puedo seguir. Este hombre ya está 100%, hermano. Yo no sé, esa inyección también, ¿sabes? Óigame, por eso es que esto es una iglesia diferente. ¿Cuántos palabras en el nombre del Señor? Esto es una iglesia diferente, hermano. Y déjeme decirle, hay veces que yo he visitado un montón de iglesias, y uno va un día y hay una unción tremenda, y va el otro día y está regular, y vuelve igual al año y está como la cosa media apagadita. Pero esto es una iglesia que mientras va pasando más tiempo, mejor se va poniendo. ¿Cuántos alaban al Rey de Señor? Sí, hermano, es una cosa tremenda, hermano. Yo estaba ahí sentado y yo digo, yo no sé, ¿para qué me van a dar parte a mí? Sí, mire, yo como cara ahí sentado estaba recibiendo, hermano. Porque nosotros también necesitamos recibir. ¿Cuántos pueden levantar la mano y adorar al Señor? Y hace algún tiempo me dijeron, muchachos, pastor, por aquí vino un pastor cubano y dejó la iglesia prendida. Yo estoy en Puerto Rico y a mí se me extravió uno de los celulares que usaba para la iglesia, y ahí yo tenía el celular personal de nuestro pastor. Porque él me llamó y no pudimos comunicarnos. Pero alguien me dijo, muchachos, ¿quién es un cubano? Que eso es candela. Y yo dije, Dios mío, pero cubano, ¿y de dónde es? Vete, Orlando. Yo dije, bueno, el único siervo de Dios que es el Petro, y que yo conozco, y que está lleno del poder, de la presencia de Dios, es el hermano Marchego. Me dijo, ¡ese mismo! ¡Ese mismo! Porque en Puerto Rico, hermano, casi todos los ministerios han cogido la huyilanga. Se han ido y han abandonado un poco nuestra isla. Ese falta hombre que se paren en la brecha y prediquen esta poderosa palabra. ¿Cuántos pueden adorar el nombre poderoso del Señor? Pero sepa usted que cuando usted va a predicar esta palabra, como él la predica, como ustedes la escuchan, hay una persecución. Yo quiero que usted entienda que por ustedes ser una... ¡Má cama! ¡Sotayán será, papá! ¡No raso cubache! Por ustedes ser una iglesia diferente, también serán una iglesia perseguida. ¿Usted sabía eso? ¿Sabe por qué? Porque ustedes están haciendo la diferencia. Miren, hermano, ¿usted sabe cuántas iglesias hay que lo que le queda es el rótulo de Pentecostal? Usted entra y hay una... Duérmete, nena, duérmete ya, que viene el cuco y te come ya. Sí, hermano. Y a veces yo voy a iglesia y yo digo, yo estoy en un club nocturno, o estoy en una fiesta, o ¿en qué estoy? Porque este evangelio, hermano, o sea, mucha gente lo han desviado. Y verdaderamente es bueno ser teóro, que es bueno conocer la Biblia, porque yo estudié la Biblia, es bueno estudiar la Biblia, pero usted puede saber 20 textos, 50.000 textos, pero si usted no está separado para Dios, si usted no está ungido para Dios, y si esa palabra no va acompañada por la gracia de Dios... ¿Cuántos pueden levantar la mano y adorar a Dios? No una palabra como una yuca seca, hermano. Porque a veces yo oigo predicadores que, oiga, traen un mensaje bien filulístico, de esos mensajes que usted dice, y esas palabras, ¿de dónde salieron? Pero la gente sale igual. Miren, con esa rumba pentecostal que hay aquí, uno se liberta, uno se sana, uno se restaura, hermano. ¿Cuántos pueden levantar la mano y adorar a Dios? Así que, aunque usted sea perseguido, aunque muchos pastores, amén, no entiendan esta visión, se han buscado terrenos líos, porque yo no sé lo que se van a hacer ustedes, porque esto aquí ya se le está haciendo muy pequeño. Perdónenme, pero Dios va a seguir añadiendo lo que ha de ser salvo aquí. Y mientras yo veía a los hermanos danzando, y usted me veía ahí tranquilito, no es que esto haya apagado, no se equivoque conmigo, ¿sabes? No se equivoque conmigo. Tú no me conoces. Mientras estaba la hermana danzando, esto se está yendo, y aquel danzando y el otro brincando, yo decía, ahora entiendo un texto que dijo el apóstol Pablo. Que esto era, amén, poder de Dios, ¿verdad? Que esto era perdición para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan. ¿Cuántos pueden levantar la mano y adorar al Señor? Por eso el apóstol Pablo dijo, no he venido a vosotros con palabras persuasivas, ¿verdad que sí? Hay mucha gente que viene con muchas cosas para sacar chavos, palabras persuasivas, adornar las palabras con muchas S, con muchas S, qué sé yo. Pero los demonios no se van con muchas S, levanta la mano y adora la miedo, hermano. Los demonios no se van con eso, ni con la chequera. Usted puede tener el dinero del mundo, hermano, pero si usted no está bajo el fuego de Dios, bajo la presencia de Dios. Y ¿sabes qué? En estos últimos tiempos Dios está bajando a todos esos pavos reales de los altares. ¡Ay, ay, ay! Levanta las manos y adora la gloria de Dios. Yo no soy como su pastor, pero me padezco a él, ¿sabes? Usted va a mi iglesia y usted va a ver lo mismo que está pasando aquí. Y oiga, mire lo que me voy a llevar. Mire lo que me voy a llevar. Mire lo que me voy a llevar. Mira lo que me voy a llevar. Es que yo no venía para Orlando. Yo no venía para acá. Yo tenía campaña en Nueva York. Yo estuve cinco días predicando en Nueva York. Y yo no venía para acá, pero Dios me empujó para acá. El hermano Oscar, ponte de pie, ese casi mi hermano. Ese Oscar. El Persevera de la Iglesia de Padilla, la MI. Y siempre que yo vengo aquí, me quedo en su casa, el chef de cocina. Cocina, pastor, que eso no te va a invitar tú, ¿verdad? Porque me digo, guía, esto es como la iglesia de Padilla. Todo el mundo danza. Muchachos, tú no has visto nada de que el pastor siga aprendiéndose. Esto es hasta las dos de la mañana. Pero yo no entiendo a veces, ¿verdad? Porque yo estaba en campaña porque ahora yo soy una iglesia independiente. Yo no estoy con ningún concilio por algunas cosas. Y tomamos un edificio que nos caben cien cajos, nos caben como quinientas personas. Y ya la iglesia está llena, este paquetá. Y usted sabe que cuando uno empieza a restaurar un edificio, se va mucho dinero, hermano. Y yo le dije a la Junta, pues yo me voy por ahí a predicar y todo lo que levante lo vamos a meter aquí en la iglesia. Y créame, ya hicimos el altar, ya le pusimos aire acondicionado, ya tenemos sillas acoginadas. Levanta las manos y adora la gloria de Dios. Y déjeme decirle algo, sin pedirle prestado a nadie ni un centavo. Ni pedir un centavo. Sino gente y pastores que Dios ha tocado, me han dicho, Pastor Jari, tenga, haga el altar, ponga esto. Y ahora estamos haciendo las divisiones. Y yo le decía, Señor, Tú sabes que yo necesito estar con un concilio, pero que sea un concilio que sea diferente. Entonces, llamé al pastor y comenzamos a hablar. Y pues, me voy a llevar esto, me voy a sentar con la Junta. Y quién sabe, si ustedes tengan una iglesia a visión de Dios, en la isla de Puerto Rico también. ¿A que se puede levantar la mano? ¿A que se puede levantar la mano? Yo le agradezco, Señor. Por lo tanto, se acaba en su cama. Más o menos a más, se acaba. Y lo acaso. También. Oye, se acusaron con el centro. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es que aquí se ve Como se sigue extendiendo la visión ¿Verdad que sí? Y ahora me voy a sentar con la junta Y le voy a decir bueno Lo que hay es Poder, unción y fuego Unción, poder y fuego Y claro Si es la voluntad de Dios y esto se da Entonces él tendrá que ir a nuestra iglesia Y recibir la iglesia Y tendrá que llevarse a alguno de ustedes ¡Aleluya! ¡Va a tomar la calla! ¡Va a tomar! ¡Va a tomar! ¡Va a tomar! ¡Esta va! Así que Siéntese No lo dame tan fuerte Que el diablo se empobora ¡Va a tomar la revolución! ¡Aleluya! 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 ¡Oígame bien! Me llamó Me llamó la Mission World Me llamó asambleas de Dios A mí me ha llamado Rey Mundo Y todo el mundo fue Como ellos me conocen Y saben que en Puerto Rico Todo el mundo me conoce Y hasta aquí he guardado Mi testimonio Y aunque el diablo se ha empeñado en perseguirme Y muchas veces a veces tratar de dañar nuestro nombre No lo ha podido hacer Porque después que usted esté pudo y limpio Aunque el diablo se levante como un río Nadie lo puede tocar Toca al que está a tu lado y le calamos, alamos, alamos Y le calamos Ahora, en Puerto Rico Hay muchas iglesias independientes Que no tienen concilio ¿Por qué? Porque ya no saben en quién confiar, hermano Porque el Evangelio, mire Hasta maestros que me enseñaron a mí Están virados de otra forma, hermano O sea que uno se sorprende, mi hermano La gente ha cambiado de una forma drástica, usted sabe Y predican muchas cosas Y son buenos los milagros Y eso es tremendo Que las piernas se estiren, que las manos se estiren Que los cojos se levanten Esas son las señales Dice, ¿y estas señales seguirán a los que creen? ¿Verdad que sí? Pero, ¿qué tremendo es cuando un alma se convierte, hermano? Nosotros alaban la gloria del Señor Cuando un alma se convierte a Cristo Entonces, pues, ¿quién sabe que yo sea la persona Que siga hablándole a mis amigos Sobre una visión de Dios Una iglesia de poder y ilusión Y esto es una cadena grandísima, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere Dios Poder y fuego Una iglesia diferente Una iglesia de esa doctrina Una iglesia de esa doctrina ¡Ay, sabás, cabal! ¡Solta la maquilla, mamá! ¡Usted va a hacer la maquilla! Escúcheme bien Yo, ya yo mismo voy a entregar Porque yo aquí no hay que hacer mucho Porque aquí ya lo que vivo hace ya Dios Ya Dios aquí se ha movido Yo no voy a dañar la cosa que aquí vivo ya Pero escúcheme bien, hermano Verdaderamente Esto es lo que hace falta en la isla de Puerto Rico Y no tan solo en la isla de Puerto Rico Sino en todas las naciones En Puerto Rico En Puerto Rico la droga ha crecido En Puerto Rico hay más asaltos En Puerto Rico hay más asesinatos Y figúrese, yo vivo allá Yo vivo en Puerto Rico Yo amo mi tierra Pero lamentablemente Hay demonios que se han sentado En Puerto Rico, hermano Pero, como todo el mundo está diciendo Yo soy de Teófilo Yo soy de Pablo Yo soy de Cefa Y entonces No estamos hablando el mismo lenguaje Entonces, ¿qué pasa? Los impíos dicen Pero, ¿y qué clase de cristianos son estos? Unos hablan de esto Otros hablan Mire, hay que hablar un solo lenguaje Un solo lenguaje Y es el lenguaje de poder y de unción, hermano Porque si yo no soy un tecano ajastrado Es porque el Espíritu Santo Me transformó y me cambió Los actos ganaban la gloria de Dios A mí no me cambió la psicología A mí no me cambió la metadona A mí no me cambiaron las pastillas A mí no me cambiaron los consejos A mí lo único que me cambió Fue un hombre que me puso la mano encima Y me dijo Recibe liberación 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 Baje, baje la voz que el diablo se apropone Bájela Bájela Y ala la gloria de Dios Miren Escúcheme bien El demonio de droga El Señor lo reprenda Es un demonio con jango Cuando el demonio de droga Coge a un joven Lo destruye a él Destruye a la esposa Destruye a los hijos Y la gente como que se ha olvidado de eso Nuestra lucha no es contra carne ni sangre Eso hay que entenderlo Por eso Pablo dijo Que Dios ha cegado la sabiduría De los que se creen que son sabios El gobierno ha metido tratamientos Consejeros, psicólogos, médicos Y la cosa va de peor en peor Porque la Biblia dice que nuestra lucha No es contra carne ni sangre Sino con potestades de las tibiernas Por lo tanto Nuestra queja es en el espíritu No es en la carne Por eso tenemos que trabajar En el espíritu Y el hombre fuerte No se va con ñeña, ñeña Y con yuca de bacalao El hombre fuerte se va Cuando llega el rey de reyes Y señores, y señores Y le dice ¡Afuera! 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 Díganle que está a su lado Ya yo cambié de dueño Yo tengo que dueño Díganle que ya yo cambié de dueño Díganle que ya yo cambié de dueño Díganle que ya yo cambié de dueño Yo tengo otro dueño Yo me cansé de ser marioneta Tres de sobredosis El hígado explotado Desahuciado por los médicos La última vez Me iban a tirar al río A la perla Detrás del mar La última sobredosis Y me dio Y mire como me tiene el papá Con corbata Con corbata Alaba lo que él vive Alaba lo que él vive Me tiene con corbata Gordito Antes comía cuca Con martita Ahora como chuleta Como bistec Como pollos Como camarones ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno Y para siempre Es su misericordia Y déjeme decirle algo Aunque no predique Pero déjeme decirle algo No es tan solo Aceptar a Cristo Óigame bien Óigame bien Cuando tú aceptas a Cristo Vienen unos beneficios Dile Vienen unos beneficios Y como vienen unos beneficios Nos convertimos En hijos de la promesa Ay Dios mío Dile Tú tienes promesa Toca el que está a tu lado Dile Tú tienes promesa Dile Tú eres un hijo de promesa Vamos Vamos Dile Dile Tú eres un hijo De promesa Tú tienes promesa Dígalo Dígalo Tú tienes promesa Tú eres hijo de promesa ¡Vamos! Échame aquí A la noche Tú eres hijo de promesa Y como somos hijos De la promesa La Biblia dice Buscar Primeramente El reino De Dios Lo que pasa Que muchos Están predicando El reino De una forma torcida Hablan mucho Hablan mucho del reino Pero no saben Ni lo que es el reino Aleluya ¿Me entienden? Usted los ve con mucha yunta Con muchas cosas Muchos mercenarios Bueno, bueno Si me regalan uno Yo me lo llevo Eso es bueno ¿Verdad que sí? Porque Dios también bendice A los siervos de Dios Pero habla mucho del reino Pero no saben Lo que es el reino Cristo vino a establecer El reino en la tierra Pero ¿Cuál reino fue? El de libertar al adicto La prostituta El homosexual Levantar al caído ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Aleluya Un hombre como el pastor De allá de Cuba Que estaba toloco Que estaba cautivo Y mire donde Dios Lo tiene sentado En silla de príncipe Eso es lo que hace Dios Eso es lo que hace Dios Eso es lo que hace Dios Levanten las manos Y alaban la gloria de Dios Ahora Cuando tú aceptas a Cristo Vienen unos beneficios Beneficios de salud No importa la enfermedad Que tú puedas tener A mi Dios me sanó de cáncer No importa la enfermedad que sea Uno de los beneficios Es la salud Y la salvación Que lo más importante Es la salvación Entonces Cuando tú buscas a Cristo En espíritu y en verdad Tú no tienes que pedirle a nadie Porque esos beneficios Te persiguen a ti Ay Estoy hablando a alguien aquí A alguien le estoy hablando aquí Tú no los tienes que buscar Porque Dios es el que abre puertas Amén Dile que está a tu lado La puerta que está cejada Dios te la va a abrir Dios te la va a abrir La casa que tú necesitas Ya tiene tu nombre Amén Llegar a la gloria de Dios El trabajo que tú necesitas Ya tiene tu nombre La salud que tú necesitas Ya tiene tu nombre Si eres hijo de la pobreza Si eres hijo de la pobreza Levanten al muero Y le damos la gloria de Dios ¿Dónde están los hijos de la pobreza? ¿Dónde están los hijos de Dios? Los hijos de Dios No sé Aleluya Baje, baje la voz, baje la voz 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 El diablo se buscó un mío Metió con loco en Puerto Rico Amado sea Dios Esta es la locura del Evangelio Aunque me digan loco Aunque me digan fanático Esto fue lo que me cambió Esto fue lo que me transformó Esto fue lo que me libertó Levanten a tu mano Y alaba la gloria de Dios Siéntese, siéntese Yo no sé Cómo hay gente Comiendo migajas Hay gente comiendo migajas Por otro lado Cuando Dios tiene la mesa Servida Dice la Biblia Que Él Amén Peleará por nosotros Así que Ode por esto ¿Cuántos van a orar por esto? Ode por esto Amén Nos van a orar por la junta Cuando llegue Y ustedes van a tener noticias De este servidor Yo por mí me voy de cabeza ¿Cuántos alaban la gloria? Y si el pastor lo aprueba ¿Quién va a derrochar lo que diga el pastor? Pues es cuando las cosas son de Dios ¿Verdad que sí? Siéntese Déjeme Déjeme A ver si les puedo cantar algo Estoy un poco confundo Dios no ha dado el privilegio de grabar este Como 20 CD Yo no canto bien Yo lo que hago es ruido Pero yo he visto los demonios salen Mientras adoramos al Señor Amén Y Dios nos ha dado el privilegio de grabar todos esos CD Empezando desde el grupo de Nueva Vida Ya el pastor espiritual nuestro partió con el Señor el reverendo José Pereira Pero hoy día es un legado Un legado Y ese legado nosotros lo hemos continuado De hecho Ya hicimos los 3 CD de Nueva Vida En una colección Que esos son himnos que tienen más de 25 años Usted no los va a encontrar en ninguna librería Porque no todo el mundo los compra Porque la gente no quiere comprar los all fashion ¿Me entiende? ¿Usted me entiende? ¿Usted me entiende? ¿Me entiende? La gente lo que quiere es lo moderno Pero conmigo se buscaron un lío Porque yo sigo cantando Lo que Dios puso en mi corazón Amén Hay un pastor allá en Nueva York Muy amigo mío Escrito más de 100 libros No me pregunte el nombre Escrito más de 100 libros Y cuando yo fui a la iglesia me dijo Te voy a pedir un favor, Javi Cántame algo del águila Para que la gente Pero no me cante Esa es la boluda de coro No, esos coros no Yo le dije Ah, ¿tú no quieres coro? Me dijo No, yo no quiero coro Porque aquí nosotros Nos gusta más que la adoración Yo le dije Ah, pues está bien Yo no te voy a cantar un coro Entonces cuando me dieron la parte Lo primero que canté fue Si no fuera por el fuego Yo le encantaría yo Entonces La esposa Que tenía un sombrero en el altar Porque yo usé un sombrero y todo Tú sabes Mire El sombrero le fue para la izquierda Él se cayó para el lado La iglesia se puso de pie Y él hacía Harry, Harry ¿Qué tú haces? Pero ¿sabes qué? Esto se pega Siguió peleando Hasta que se metió en la unción También Cuando se salaba La gloria de Dios Mira Y que no cante el coro Chacho Deja eso Vamos a orar a Dios Aleluya ¿Cuánto levanta las manos? Quiero que está a tu lado Que nadie te detenga Díganselo Que nadie te detenga Díganselo otra vez Que nadie te detenga Música Música Levanta las manos y adora señor Cuando sientas Que la vida se te escapa Y tus fuerzas Ya comienzan a fallar Cuando sientas Que te duele el corazón Y tu ánimo El enemigo intenta robar Cuando veas Que se ciega Una puerta Dios abre Música Cuando sientas Que de tu lado Todo se va Es el momento Y acercarte Al trono de la gracia Y tus manos levantan El Señor te sostendrá Música Levanta tus manos Le mueve la piel La presencia del Señor Lleva tu alma y fortaleza Levanta tus manos Lleva tu alma y fortaleza La presencia del Señor Lleva tu alma y fortaleza 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 Que se cierra alguna puerta, él abre mucha, cuando sientas que de tu lado todos se van Es el momento de acercarte el trono de la gracia y tus manos levantar El Señor te sostenirá arriba, levanta tus manos, remueve la piedra La presencia del Señor será tu amparo y fortaleza, levanta tus manos, nada te deteja Y el nombre de Jesús me va a romperse tus cadenas ¿Quién te dijo que tú no te puedes levantar? ¿Quién te dijo que te vas a quedar costado? La Biblia dice muchas son las ablicciones de los juntos, pero de todas ellas te librará, Jehová Levanta tus manos, remueve la piedra y la presencia en la pasada Hay algo que Dios te va a probar, hay algo que Dios te dice, eso está probado ya Nada te detenga y en el nombre de Jesús me va a romperse tus cadenas Levanta tus manos, levanta tus manos, remueve la piedra y la presencia en la presencia del Señor Yo necesito que tú le agregue la piedra y le diga, ayúdame a dar mal, ayúdame a dar mal Nada te detenga y en el nombre de Jesús me va a romperse tus cadenas Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos Alámalo, 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 al ay saca a vaso aquí va, anda arriba sella, se metió Dios aquí, anda arriba sella, anda arriba coca la masaya, te voy a ayudar a levantarte, te voy a ayudar a orar, te voy a ayudar a orar, ay sabaya, seca la masina, oh Dios mío, se metió Dios, ay Dios mío, Dios mío, poder ilusión, poder ilusión, poder ilusión, a cada nación que tú vayas pastor, Dios te va a poner un hombre con dinero, y los templos no van a ser alquilados, Dios te va a dar dinero para comprar la tierra, esto va para adelante, oh Dios mío, que te están esperando, aquí va, se metió Dios, se metió el poder de Dios, el problema no es el dinero, dice el Señor, yo no tengo problemas con el dinero, ¿cuántos pueden adorar a Dios, hermano? Bájala, 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 b Cuando Dios da una visión, también da la solución para todas las cosas. No te levanten la mano y alabanme el nombre de Jesús. Dios va a poner gente en el camino. Que van a ser los que van a suplir todas las tierras. Porque esto es Colombia, esto es Venezuela, esto es México, esto es Cuba. Esto es poder ir para abajo, poder y unción. Esto es una red apostólica, pero de unción. ¿Cuántas partes lo dan el nombre de Jesús? ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Aleluya! ¡Súbelos con la mano! ¡Todos los dos! ¡Vamos! ¡Canta de al Señor por siempre! ¡Su diesta es todo poder! ¡Canta de al Señor por siempre! ¡Su diesta es todo poder! ¡Echo a la mal! ¡Echo a la mal! ¡Echo a la mal! La, 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 la. ¡Mi Padre es Dios y yo le exalto! ¡Mi Padre es Dios y le exaltaré! ¡Que un cielo haya aquí en mano! ¡Ay, Señor! ¡Mi Padre! ¡Le vamos a echarle a la gana al dueño! ¡Mi Padre es Dios! para amar los carros del faraón. La verdad es el Señor por siempre, su tierra es todo poder. La verdad es el Señor por siempre, su tierra es todo poder. Echó a la mar, quien lo perseguía, y de este caballo echó a la mar. Echó a la mar, los que perseguían, y de este caballo echó a la mar. Echó a la mar, los carros del faraón. Echó a la mar, los que perseguían, y de este caballo echó a la mar. Echó a la mar, los que perseguían, y de este caballo echó a la mar. Echó a la mar, los que perseguían, y de este caballo echó a la mar. Echó a la mar, los que perseguían, y de este caballo echó a la mar. ¡Bien! 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 Pues arriba! ¡Bien! 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 ¡Creíka y siquiera! ¡Halaimos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pро Waldo! ¡Mend! Cuando tú vayas a Cuba, y vaya a Colombia, que o esos sitios, Sabes que yo voy a cantar y tú vas a predicar Tienes que contarme en ese barco también Unos dos palabras de la gloria de Dios Pueden sentarse Dígale que estás a su lado, tú no estás solo Dígaselo, tú no estás solo Dígaselo, dígaselo, tú no estás solo Aleluya 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 Tú no estás solo, tú no estás solo Tú no estás solo Levante esa mano y adora a Dios Levante esa mano y adora a Dios Si no la encuentras la cambiamos, sí, suéltala Aleluya Aleluya Hay un milagro para ti hoy Cuántas veces has pensado Que ya no puede ser más, con que tu pechillo ya no aguanta más Cuántas heridas guardas fui adentro de ti Pero hoy Pero hoy Él te quiere ayudar Tú no estás solo Cristo está contigo No importa cuál sea Él quiere ayudarte Tú no estás solo Cristo está contigo Cristo está contigo Cristo está contigo Cuando tú no estás solo Cuando tú no estás solo Tú no estás solo Cuando tú no estás solo Cuántos problemas y tribulaciones ha habido en tu corazón Pero el Señor Pero el Señor Él te quiere ayudar Tú no estás solo Cristo está contigo No importa cuál sea Tu problema Él quiere ayudarte Él quiere control de todo De tu cuerpo De tu cuerpo De tu vida De toda la cosa No te va a comer Porque ya Dios hizo la obra Tú no estás solo Cristo está contigo No importa cuál sea tu problema Él quiere ayudarte Tú no estás solo Cristo está contigo Cristo está contigo Él te quiere Él te quiere Él te quiere Óyeme bien Ayuda Ayuda Tú no estás solo Hay un rinado en tu cuerpo Hoy Hoy el Señor Almerde es humano Él te quiere Levante 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 San Manuel! ¡Legante Dios! Tú no estás solo Tú no estás solo Tú no estás solo Tú no estás solo Aunque no caministe Levante Y queja Su bala Y su callada En su miramiento Tú no estás Solo Levanta Levante 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 San Manuel Salve Du-du-di-din 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 ¡Aleluya! Dale, dale Que tú sabes En la nota Ahí mismo Ahí mismo Tú no estás solo Levante su mano Tú no estás solo Perdón Tú no estás solo Ahí mismo Oye a Dios Aunque el diablo no quiera me levantarte 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego de Dios! 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 Ya mismo los van la iglesia yo creo que Cristo viene que se juna en la paz en Bíblica Fundamental la venida de Nuestro Señor Jesucristo Siéntese Quiero cantar un himno Esto sabe a gloria aquí ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!